Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ingrid Bridge, bienvenida a mi canal para los que no me conocen y los que ya llevan un ratito aquí, me da mucho gusto saludarlos también. Chicas, en el último video les enseñaba a hacer una sopa de queso de mamá Julia, pero también nos fuimos a la calle de shopping, ¿se acuerdan? Bueno, en ese shopping compré tinte y compré pestañas, entonces nada más quiero actualizarte que ya por fin me puse el tinte, mira qué cambio, ya no hay ganas, si lo ves, mira, ahí va, ve, ay, ya se siente diferente, sí me lo tuve que poner todo, chicas, porque como no era el cenizo, entonces dije, pues de una vez me doy el baño de color también con esto, entonces me lo puse treinta minutos en la raíz y veinte minutos en el resto del cabello para que, pues agarrara el mismo tono, porque, pues sí, el otro se supone que es cenizo, pero a mí me agarran todos en dorado, como podrás darte cuenta. Entonces, ahí ando adelantando para estar decente. También había comprado dos pares distintos de pestañas, entonces lo que vamos a hacer es, el intento de ponérmelas, obvio, no las dos, solamente un modelo, si no lo recuerdas, yo te lo recuerdo, mira, teníamos estas, que eran de Amor As, son las 3D 09, y estas Fox Ming 3D 05, pero yo creo que se me antoja estas que no están como tan peluditas, como tan tupidas, porque en realidad la forma es casi, casi lo mismo. Entonces, vamos a probar estas chicas, y vamos viendo si en el primero, en el segundo, en el tercer intento quedan, porque sí les dije, no, recuerden lo que no son muy diestra, para ponerme las pestañas y que las compré para jugar. Así que, hoy haremos el intento poniendo las pestañas, y te voy a decir cómo quedan, y tú me dices cómo se me ven, si por ahí va el asunto, el modelo, o le cambiamos, o qué hacemos. Y también, fíjate que tengo el pendiente de lavar mis brochas, yo las lavo cada 3, 4 días, pues quiero que me acompañes, para que no me dé tanta flojera, y te digo, en dónde las lavo, qué le echo, cómo le hago, y pues bueno, chicas, creo que es momento de empezar este videíto. Mijita, déjame acercarme tantito más. Ay, tengo miedo, pero bueno, son estas, vamos a abrirlas de su empaque. Fíjate que la tira viene un poquito gruesa, no mucho, pero sí, hay que jalarlas con mucho cuidado. Le voy a apretar de aquí, y la voy a jalar hacia adelante. Y pues bueno, vamos a hacer un gusaneo, para que agarren la forma. Aquí está. Y vamos a aplicarle el pegamento. Yo el que tengo es el dúo, es el transparente, este. Porque de por sí no sé, ahora imagínate si compro el pegamento color negro. No, mijita, qué atascadero iba a ser. Vamos a ponerle y... Vamos viendo cómo queda. Ay, Dios mío, estoy nerviosa. Ok, ya sí queda. Le puse una cantidad generosa. Ahí está. Vamos a esperar, chicas, a que cambie un poquito de color. Este es blanco, pero a que salga un poquito más amarillito, para poder pegarlas. De hecho, miren, estoy maquillada, pero sí traigo rimel, para ponerlas. Claro, no encima ni pegadas, porque a la hora de quitármelas en la noche, me voy a arrancar las mías. Pero sí a milímetros de mi pestaña, para que ya queden, pues ahora sí que integradas. Y también para que sea más fácil ponerlas. Vamos viendo. No hay que soplarle, porque ahora sí que todas las bacterias que tenemos en la boca, entonces como que no más mueble. Chicas, a ver cómo quedan. Estoy emocionada. Te lo juro que quisiera, yo soy muy fregona en esto de poner y quitar pestañas. Sí tengo. Y dirás, ¿para qué quieres, Ingrid? Pero, pues como te dije, de repente un maquillaje, pues sí quisieras verte como, como más impactante. Una mirada sexy. Entonces, por esa razón, es la que estoy aquí, intentando dominar esta técnica. Ok, chicas. Ahí va. Vamos viendo, eh. Ténganme paciencia. Ténganme paciencia. No sé ni cómo acomodarme. Ay, ay, ay. Si les tapo, aguanten, eh, porque, pues bueno, de por sí. Ya ven, la muchacha. O bueno, yo pienso que del otro lado. Ahí voy, eh. Ya la senté aquí. Y ya no más creo que la acomodo. Ok, chicas. Vamos con la otra. ¿Dónde quedó? Aquí está. Vamos a volver a hacerle el gusaneo. Estoy poniendo generosamente el pegamento. No quiero pretextos. No quiero voltear a verlas, chicas, porque quiero que sea como la sorpresa. Can, 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 can. Ay, a ver cómo quedo con estas burruminas. Ay, no más el copete de pájaro loco. Esta está rebelde. Ahí está. Por eso que ya. Ay, chicas, ya quedó. ¿Cómo me veo? ¿Te gusta? A ver. ¿Cómo la ves? A ver, vamos afuera. Como está haciendo mucho sol, no alcanzo a ver bien mi teléfono. Entonces estoy adivinando si me veo o no me veo, pero yo creo que ahorita que lo edite, me voy a dar cuenta. ¿Te gustó? ¿Cómo se ve? Oye, yo quiero un look sexy, gatuno, así. Sí, ¿sabes? De esas miradas conquistadoras. Que el hombre caiga rendido. Bueno, ¿cómo ves? Ay, me siento tan rara. Fíjate que no están pesadas, ¿eh? Es importante. Mira, ahí está. ¿Y de largas? ¿Cómo las ves? Ay, estoy emocionada. Sí pude. Es nomás mi fuego que te dije también ese día que te llevé de shopping. Ay, no, me duele horrible. Oigan, feliz porque ya me pinté el cabello. Ahora lavar brochitas y prepararnos para el fin de semana y hacer la cita a las uñas porque ven nomás, ven nomás. Vele. O sea, el crecimiento está cañón. Pero bueno. Ya tengo ganas de ponerme de esos rosas neones, ¿sabes? Oye, yo estoy encantada. No pesan, ¿eh? O sea, y creo que sí pude ponérmela rapidito. ¿Ustedes cómo ven? Tres horas ahí. A ver, vamos adentro. Pero ¿saben qué? Mira, no me puse ni rayita, ni delineador o como le quieras llamar. ¿Sí ves que la propia pestaña hace la línea negra? Entonces, en este caso, este punto creo que está de más como al poner la raya. Mira. Ay, lista. Pásale. Nene. Qué loca. Ay. Pero la verdad que me tiene encantada. Fíjate que el modelo creo que sí me gustó. Mira, las otras es exactamente... Bueno, no. Las otras son como muy parecidas, pero son más estupiditas. Están como si fueran mechones de cuatro, más o menos así. Y estas están como mechoncitos de tres pestañitas, dos pestañitas. Pero lo que me encanta es que están como cruzaditas. ¿Sabes? Mira, ve este modelo. Que este es el que sigue, chicas. Digo, ahorita no me lo voy a quitar y me lo voy a poner y demás porque voy a tener todo el pegamento ahí. Y acuérdate que me puse rímel. De hecho, mi hermana está por llegar en unos días y tengo que ir por ella al aeropuerto. Entonces, ese día sería bueno pues trenar otro par. Ay, sí. Ya me siento a la muerte. Y estas, mira. ¿Sí ves? Que realmente las mechitas son más delgaditas. Pero por lo pronto... Mira que de fascinada. Bueno, más. Mi pelo de loca. Un pájaro loco. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a la calle. Es más, si tenía flojera. No, no, no. Hoy renuncio también. No hay comida. Y nos vamos a la calle. Me va a decir el hombre. ¿Yo qué culpa tengo? Que andes emocionada, eufórica. Ay, ve nomás. Ay, no. Me trae traumada. Deja tú la traumada. Yo creo que te lo he dicho como cinco veces, pero... Ay, no. Me duele. Chicos, nomás estoy haciendo el intento de maquillarme. Porque tengo que grabar video, pero... Hago milagros con el dedo porque no quiero estar contaminando. Pero, pues bueno, ahí se va secando, pero... Ahí está. Y feliz porque me traía loca el cabello. ¿Sabes qué? Ya a estas alturas... Ya no es la onda de la raíz. O sea, ya eso olvídalo. La onda de la raíz... Ya ni me mortifica. La cana, mijita. Pero bueno, chicas. Mis burruminas. Estoy feliz. Estoy loca, ya sé. Pero estoy feliz. Créeme que es un gran logro el podérmelo exponer. Y que haya sido a la primera, ¿eh? Cada vez que quiera salir a una fiesta, a boda o algo así. Que es el momento de las pestañas. Tengo que decir. Voy a grabarles. Para que ¡pum! Y sea como más a la primera. Porque sí tuve varias y compré diferentes modelos hace unos meses. Y no sabes. Era ¡Nah! Y luego me quedaba como un espacio. Entonces, por más que querías apachurrar con tu pestaña y demás para que se bajara. ¡Ah, no! Era el hueco ahí. Pero como eran esos días en que realmente ni siquiera iba a salir. Entonces, no creas que me agobiaba tanto. Pero mira, qué bien. Ahora sí. Mira, están pegaditas a mi pestaña. No se ve como diferente. ¡Ay! ¡Ay! Disculpen al pájaro loco. Ve. O sea, te digo y me lo vuelvo a mover. Mira, ve qué bonitas. Oye, ahorita que vea el video, me voy a fijar en el largo de las pestañas. ¿Cómo me veo de perfil? Porque, pues lo vieron ustedes. Pero en realidad, pues yo, mira, ni idea. Por más que intente, pues no. Ni con este espejito, menos. Vamos a lavar las brochas. Ahora sí, te voy a decir cómo le hago, qué uso y demás. Porque sí quiero dejarlas listas para que se alcancen a secar. Lo que resta de la tarde para el día de mañana ya poderme maquillar. Y pues bueno, vámonos pues. Ok, chicas. Miren, aquí están mis brochas. Aquí está mi esponja. Y el limpiador. De neutrógeno. Este es para el rostro, nada más que. Pues bueno, cuando lo compré decía que te limpiaba profundidad. Todo el maquillaje. Así que te iba a dejar la cara más que limpia. Pero la verdad yo la sentí muy reseca. Y pues mira, todavía le queda como la mitad. Ni modo que lo tirara. Así que ya lo compramos. Pero decidí darle el uso para lavar mis brochas. Qué mejor que le quiten todo el maquillaje. Esta de aquí. La compré en Shane. Mira, ahí tiene para que se pegue. Entonces dije, bueno. Diferentes texturas. Como para poder pasar ahí tu brocha con el jabón. Y ya que quedan muy limpias. Entonces mira, vamos a poner agua. Ahí le voy a poner jabón. Por ejemplo, esta es para aplicarme el maquillaje. La mojo. Y aquí vamos a cerrarle. Y hago así, mira. Empiezo movimientos circulares. Por todas las texturas. Mira, ves cómo va saliendo. Y luego lo vuelvo a enjuagar. Mira qué rico. Y digo qué rico porque estoy sintiendo la textura del pelito sintético. Entonces, pues sí. Queda bastante limpia. Lo exprimo. Y luego aquí. Nada más como que la seco así. Y ahí la dejo. Mira. Parece que no. Pero ahí va saliendo el color. El color toronja que me pongo todos los días. Mira, hasta espumita tiene. Bueno, ¿sí ves? Que van a hacer el fin de semana, chicas. Como que hay que hacer. O a dónde van a evitar o qué. Mira, otra vez. Le hago así. Y ya. Ahí está. Mira, hasta brillosa quedó. Ya nos da una rafa. Típico que tienes un cerro de brochas. Y solamente utilizo las mismas. No sé si a ti te pase lo mismo, pero. Ay, a mí sí. Como que ya me hallo con las que son y. Y ya. Al menos que estén sucias. Y que realmente no las haya lavado. Mira. Ve cómo cambia el color. Ya se ve blanco. Ve el color que tiene. Como tinto. Mira. ¿Ves qué fácil? Con la que aplico. Como en la parte de la sombra de abajo del ojo. Ahí va. Este es como si fuera. Un borradorcito de vuelta. Pero déjame encodarla. Te la enseñé. Ya estaba toda tinta. Esta también. Y mira. Hasta la punta del pincel. Que es blanca. Mira. Ahí está. Esta es la que me gusta. Que es plana. Totalmente flat. Para aplicar las que son con glitter. O las que son acaradas. O también para difuminar la parte de abajo. Me ayudan bastante. Esta es la del bronce. Pues hay que lavarla, chicas. Porque si duramos mucho tiempo sin lavar las brochas. A ratito y vamos a tener el acné. O simplemente el maquillaje no te queda igual. Te queda como sucio. Como manchado. Como tu piel. Cuando no te la exfolias. Haz de cuenta. Que te queda como la textura. Ah, pues lo mismo pasa con las brochas. Ya está por higiene, chicas. Empolvadas. Más. Toda la suciedad que tiene. Mira la punta. Queda blanca. Este no va a saber gran cosa. Porque el iluminador es nacarado. ¿Verdad? Era más notorio como las que tienen colón. Y lo lavamos también. Ay, este va a ser más complicado, chicos. Lavarlo. Porque estoy con una sola mano. Cargando el teléfono. Pero bueno. Haré el intento. Pero nomás quería mostrarles. Y dejarlas como en la misma forma. Así. Para arriba y para abajo. Mira. Aquí están ya limpias. Ahora esperar hasta mañana que se sequen. Ahí las voy a dejar en la toalla. Chicas, como vieron. Ya terminamos de lavar las brochas. Ese pendiente. Mira, lo había postergado. Así que. Qué bueno que me acompañaron. Fue más rápido. Más sencillo. Me divertí. Y pues bueno. Ya están listas para mañana. Oye, otra cosa. Fíjate que estoy buscando. Ahorita que ya estás viendo. Que ando enloquecida con las pestañas. Y que pude ponérmelas a la primera. Entonces ya de ahí. No, mijita. Para el real. ¿Quién me para? ¿Quién? 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 Pero ahí te va. Quiero que la tira también sea como algo gruesita. Para que dé el efecto del delineado. Creo que eso me encantó. Número dos. Número dos. Que cada pelito. Cada mechoncito de pelito. También vengan como entrecruzadas. Pero que cada mechoncito del cabello. Vengan también como cuatro pelitos juntos. O sea, que sean tupiditas. Pero que venga una larga. La otra más cortita. La otra más larga. La más cortita. Y así toda la tira. No las quiero extra mega largas. Sino obviamente un largo mediano. Que se vean bonitas. Pero que se vean llamativas. Así como sexys el asunto. Que te haga como la forma de gato. El ojo. Y pues bueno. Dímelo. Si tú sabes. De alguna marca en especial. Algún modelo y demás. Déjamelo en los comentarios. Créeme. Y ya me vas conociendo. Que en el día que me dejes ahí tus comentarios. Y me digas. Mira te recomiendo. Ya sé lo que estás buscando. Voy a salir corriendo a buscarlas. Y te voy a llevar para que veas que sí. Gracias por estar aquí. Gracias por aguantarme. Espero que te hayas divertido. Espero que algo te haya servido. Y pues las quiero mucho. Nos vemos en el siguiente video. Y les mando besitos como siempre. Bye.